Prometo mucho No, pues no te desalgas que te saca ¿Hasta cuándo? ¿Qué dijo? Que tienes al antirreino y uno no juega, no, porque es serio, que coge el otro Le da el chobo, hombre Que no hay tarima Yo como no lo se cambia, si cambia, ¿pa' qué? Él dijo espérate en una cosa No, Andrés, perdón, en serio Dale el hizo, que yo mientras lo voy cambiando Sí No, pues el que la crea fue esto, es lo que quiera, obvio Lo primero es que me puse en esto Pa' que le dé más rayas El otro entonces Es interesante El coje de pingüino, que tipo José te ayuda El... El Tinti es rech Coja que no, coja que no No sé cómo cambiarlo Si yo me lo quita Ataquan, Andrés ¡Gracias! La decreción ya es a meter Ya me dijo Ya te pudiste el otro Dale listo Está rico El titi rey se viene Ha surgido un nuevo equipo Gracias Lucha Apuesto que te voy a buggear Vea a mi me saco No Ya me hice reconectando Yo soy re man con esto A cada rato me meto a la llamada No Pero simplemente echar pa un lado Ese cosa de la llamada y ya Cerrarlo, yo siempre lo cierro Ajá ¿Se puede cerrar? Obvio Es que para tener ese audio aquí con esta olla que está andando acá Obvio es que uno lo puede cerrar Obvio es que uno lo puede cerrar Uy eso se buggeó No Aquí me aparece esperando al resto O sea vos Debe perder reconectando Salite dale Bueno Excelente сторonda Del último Your late Por fin T насколько Busca Y El último Quack julio El Un Acá en ¿Qué pasó? No, no, Jarret, cojo voy a dejar el micro, ahí me perdonan la bulla, que ya me volví a decir reconectando Yo te escucho normal Es que aquí en la casa hay muchas personas, ya hay bulla Veo, ustedes están jugando Estamos esperando a Luisa, va a ver Terminar turno, porfa Uuuh, se me bugeó, se me bugeó, yo sabía que se me iba a bugear, es que me salí antes de eso y ya Nooo Arre, cocha Ya he comprado la azul, hombre No, ¿la se usa? No, si, por si yo sé aquí, ¿qué pasó? No me cargó nada, nunca Ahí, hay un poquito más, pues Ahí La creo Porfa Cojón Uy, esa recocha Creala, creala rápido, la crees primero, yo entro aquí al que mande primero un código Yo ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Oiga No se diga más Listo Listo Siete Cuatro Cinco Cuatro Siete Siete Tres ¿Cómo? Ya entro Gordio ¿Cómo? Siete Cuatro Cinco Siete Cinco Siete Tres Y ¿A hasta cuándo Juan Jose? A Perdón No, yo ya había comprado la azul, no No es que empeje de cuarto en esa, en toda la sala de la vez la he creado Uy yo ya soy fino, es que no estamos esperando Te encontré ese cuarto increíble Bueno compré otra azul, no me molesta Ya lo mismo Andrés te hubiera sacado Andrés saco 5 Ahora saca 4, pavaria Uy Uy Ahora las casas siempre serían payasadas Uy No arrecocha Te regalaron la expresión No lo que me gusta es que me puedo adelantar Y comprandome ya Uy arrecocha No le he Ya me esta buggeando Jaja Ya apropiedad de factura Ya esta apagando sola Uy Uy, como ha de... Ahí está se acuerda uno, hay uno para dar al King Pingüino. El negocio está clarísimo. Un 10 no me quedo, un 5 y 5. No, puede ser. Un 1 y 1, y un 4 y 4, porfa. Este manqui. No, arre coche. Pero me para, hermano. No. Uy, le falló. No. ¿Cómo se nota que le creyó? ¿Qué hay, no sabrías que me gustaba al lado? No, ya empezó. No, ya empezó. Uy. Ve, me llegó un mensaje y eso se volvió Ya Ay, belleza Uy, como que llegaron los hacks Por lo que veo No me quejo Uy, no hace mal No, activo los hacks Te dio 11 Y luego te va a carpar Voy por la azul claras No, creo que nadie ha pagado Que la compre Que la compre Cristian o Golden Es como igual creo Golden Ya está el precio 500 Bay Yo ni he comprado la otra Todavía Uy 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 Super F Que belleza Uy 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 Va hacia la estación más cercana Porfa, no Usted no sale ahí Uy 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 No iré No iré Va, José Cuánto pes No Conseguiste la otra azul Conseguiste la... Uy, pero Andrés solo paga por esas cosas Uy, eh, man, facturando Uy, pero no pareció cuánto cobró 150, los de él y los de Andrés Uy, voy a la quitar así Uy, un 8 Ay, no Diríste muy tarde No la alcanzamos ahí con los hats Casi, no vendía Si no, el negocio estaba claro Uy Uy No, cómo van a caer en abajo Necesito comprar algo No Ahí está Ah, no, mentira Tendré que haberes comprado los servicios Uy 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 Casi Retro T3 No Una de las naranjas de mí Es increíble ¿Yo qué color soy? Soy el verde Apagé Un 7 pues 10, 11 Uff ¿Y por qué querías que la compré yo? Uy, es muy buena Ya están viendo los aliados Ya se le dio la vuelta rápida Uy, una recoche A todos les regalan plata Pero no compré nada Tres tiros y no compré nada Llego un 200 Uy, un 6 8 8 No No, ay La de eso es la mía En la mía entonces Por un demonio Uy, es como que te gustan esos trenes No, no he comprado ninguno Ya hablé de pagar Andrés llevo el otro Subastalo Andrés Es bueno que te da la plata de la subasta Que lo vendo Uff, pero te faltan 210 No hay 210 ya No, te faltan 210 a los toros Nooo Uy, da Se fueron los toros Mártica Mártica Nooo Papá ya está Apagar, apagar Baja en la cárcel Y no fueras ni un peso No, de eso me roban lo mío, no, es arrecocha Uy, es arrecocha Uy, pero es el luisado, está comprando todo Es que todo, solo tengo dos amarillas y dos naranjas Y un trozo Yo no tengo nada de juego, increíble Un dos y dos y no menos, pues Tengo la misma cantidad que Andrés Así que yo jamás Yo tengo dos, creo que tengo dos nomás Tres Ya, pero, no, yo ahí está la llevo Él puede llevarme la manteiga, se la sube en diamantos, porfa Uy, traje No, arrecocha, ya se acababa en el sueño de las verdes El sueño de las verdes Voy, el que más tiene propiedades ¿Quién? Luisado Ah, no, pues yo lo acabé de empatar Pero hace un momento era el que más tenía No, se acabó el sueño de las cafés El negocio está claro Andrés No, se en cuanto me vende la naranja, la azul pez Uy, conseguíte la azul clarita La azul clarita y hacemos negocio Bueno, un 4, un 7 Un 6 No, arrecocha Para la carne lo trae Uy, se la regalaron ¿Dónde queda eso? La rosada Aquí le meto presión a Andrés No, la de Gordon sin factura y la mía nada Sí, esa es la mía ¿Cómo que factura? Ay, Andrés El negocio está pero clarísimo Carlinos Uy, así es Uy, ¿qué haces? No, pues tú selecciones todo No perdas el tiempo Excelente No 100 Luizado Un 2 y 1 pez No Otra vez para esta No, ya va a ganar 110 Uy, esa gente ¿Por qué tanto? Acá por 10 Uno menos era Uy, ya vendió todo Solo falta la café y el tren Andrés, vale dos mil Ah, la roja, sí, sí Vamos con la roja, cabrón mía Andrés, dos mil y el negocio está claro Dos mil Uy, llegó Richard Luisa Pero saben que me está quitando plata lo loco Yo le doy la azul a Golden Yo te doy la azul oscura Es con Cristian Pero esos cositos de eso me llaman Yo le doy la azul a Golden Y Golden me doy la otra azul La azul clarita A mí me parece No, pues yo no me voy a caer con la azul a oscura No, no, Fatou Pues usted irá y juega a perder Yo no sé, pues yo lo tengo a raya a Andrés No, esto es bueno, yo no me parqué una rico, chavos Golden Eso tiene que terminar al final con el color Primero que me interesa el fin de ustedes ¿Cómo así? ¿Vaya? ¿Se entendí? ¿Qué cambio tengo que hacer yo supuestamente? El azul por la morada El azul por la morada El azul por la morada y de la recuesta y a poner a raya no no bueno ahí sí Si yo compro la otra roja, podemos pensar en negocios. Ah, no, no, pero es que ya la bloqueaste, te la iba a mandar otra vez, pero ya la bloqueaste. No, pero yo necesito la otra roja. Uy. Si yo cojo la otra roja, hablamos de negocios. Pero ahí estás quedando con las azules, no entiendo cuál es el problema. No, no facturan. Con este quebró Richard, si mal no recuerdo. Pero fue por una recocha del juego, y fue la suerte de Richard. Uy, los servicios. Caigan pues. Uy, yo pude ir a Andrés. Salmo, es que yo por eso voy por la roja. Para ti, perro. Ah. No, como que me ando a mandar para la cárcel. Otro par, otro par, porfa. No, para la cárcel. Ya está ahí, ya estoy pelotón. Lo malo es que me están perfilando mucho con mi roja. Oh, gole, yo estoy las naranjas. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Pues, ¿por cuál? Que hay una naranja. Espera, espera. Uy, yo con las naranjas. Estoy feliz. Yo estoy las naranjas. No te enredar, no te enredar. No, no te enredar, no te enredar. No, no te enredar como antes. No. ¿Cuál enredar? Seleccionando las naranjas nada más y nada menos. Y aparte están perfilados. No, hombre. ¿A cambio de qué? Sí, pues. Pues, de la amarilla, obviamente. Y uno que me tenés que firmar otra cosa más. No sé, dice, ¿qué tenés a ver? Ah, José. ¿Qué tengo las amarillas? Ah, no. No, todavía no, todavía no. No, todavía no. Hacelo primero con Andrés, pues. Espérame, que todavía falta negociar con Chris. Es que Chris en el atraco. Espérame, espérame, yo con la roja ya hablamos de negocio. No, 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 vos negociaste ahí con Andrés. Mira, vos coges y le das a Andrés. O sea, negociaste y le das la azul clara. No, no, no. No, ahorita, ahorita, espérate. Ya veo el negocio, pero ahorita. Ahí está clarísimo. Sí, ya lo vi, pero ahorita. Mira, ya estaría facturando ahí. Uy, ese más. Yo saco el 5 y el 9. Yo saco el 5 y el 9. Uy, yo estoy en la cárcel, ¿verdad? No, es que no tengo problema. Que Juan José quiere el andaranja, hombre. Cristian, se va a quedar negocios por no... Pues, si me corte, yo también hago... Ya estaría recontrafacturando, bolter. Eso es yo. Es que no tengo plata, tampoco. Por eso estaría facturándome de estar pagando. No, no, hombre. No te dejes enredar, que ese man atrás se la hizo. Cristian está en peligro, que haces sin negocio. Si yo me quedo Andrés, me dice que haces sin negocio. Uy, es la roja, ¿qué? ¿Quién es la que la quería? ¿Quién la compró? No, Cristian. Ya nos quedamos sin negocio. Me rumora. Dice que nos queramos. Dice que nos peligra. Es que nos quedamos sin negocio. No, Cristian, no puede. No, yo hablo con Andrés. Yo creo que Andrés me tiene que encimar. Sí, Andrés me tiene que encimar. Ah, no. No es mucho, no es mucho. ¿Cómo así que encimar? Me tenés que encimar, obvio. Uy, no, no, estoy en lo de ruine. Luis, ¿en cuánto me vendés la roja? La mano amiga, la mano amiga. ¿Te la cambio? ¿Para hacer tu negocio? Te la cambio por la rosada y 100. Uy, ese no. No, es que ahí me quedo y negocio. Es que ahí me quedo y negocio. Es que si no me quedo y negocio. La cambio por otra, cualquiera. Cualquiera. Uy, que Andrés va a parar en la raya con eso. Ah, no. ¿Sacaste paz? No, no, es que estoy viendo si le puedo hacer negociar a los lamentos. Con la verde ya. Con la azul y dos meses y más. Lo que vale. Uy, no. Uy, no, ni pierdo tiempo. Que ya el negocio está clarísimo con Golding. Espérame, yo recojo plata ya porque es que no tengo un peso. Y lo lamento vencima, realmente. Ve, no, no, no. Entonces no, ¿cancelarás? Lo puse que él recibió. Igual no te lo iba a aceptar tampoco. Uy, se fue el tren. Qué peligro. Ah, pero bueno, lo cogió Cristian. No cobran 50 todavía. Yo pensaba que era Andrés la costumbre. Sí, yo también. Yo cogí 5. No, yo era lo rey, yo prefiero que armé mi negocio. Hola. ¿Vos? No sé si eres. El negocio está claro por muchas partes. La carta que dice que avance hasta allá la reja azul, no ha salido. Que pese muestra. Que había añadido la pesquita. Se decidió bañar. No, y te le pongo el perro. Cristian, pilas, ¿no? Atento. No, no, no. Va a ir por mi plata, mi joven. 1,8 pesos. Uy, entera. Ay, no. Rehizo un mensaje por WhatsApp que reconectando. ¿Hasta cuándo? No, no selecciones todo, puedes rechazar todo y ya. Yo no entiendo que es que no quiere las naranjas. Ah, es que el negocio está claro. ¿Por qué no quiere las naranjas? Es que no tengo plata, me sale más fácil en las azules. Y a mí me toca en tu marzo. Juan José, te cambio la azul por las dos azules claras. Otra vueltica y ya. No, pero te cambio yo, o sea, yo te doy las azules claras más las dos claras. No. Y te encima plata y querés. Tenés hasta que yo dé la vuelta para hacer negocios conmigo, si no ya le hago el negocio alisado. No, es que, si cojo parada libre ni te cuento. No, mira ahí. ¿Qué hablas, Pato? Ufff. Venos a hacer negocios con él, porque si le haces negocios con él, perdemos, porque él va a tener el cash. Sí, ahorita está muy montado. Ese es el negocio que te propongan. Yo te lo voy a aceptar. Pues te lo va para que lo mire. Yo te doy la azul por la rosada. Ese es el negocio. Ay, no, mentira. Yo pensaba que era mía, no. No, igual tampoco lo iba a hacer. Cristian, vos no puedes hacer negocios con la roja porque Luis Ángel la tiene y no te la va a soltar. Sí, ese man es un pato. Má, entonces yo me he cogido negociar. Hay que seguir los socios de arpecha. Nosotros hacemos negocios y a día. No, pues yo prefiero perder así. Así como. Pues sin hacer nada. Es que no va a haber. ¿Para quedarme con esas azules oscuras sin plata? ¿O para qué? Pues tu única chance. ¿Qué? No, pero pues no. No, pero quiero quedarme quieto. No. Vea, el hizo no te va a pagar. Pues verá. ¿Qué me va a pagar? No, y ahora caigo en eso. Cuando no hay ni un peso. Ve a la cárcel, porfa. No. No. No, no. No, no. 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 es con factura o solamente con la suerte de richard no, y pago veintiséis la te salgo un seis vea, 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 suyo no, le di cincuenta y no dejaste dos tiros a guajote, increíble pero bueno, ahorita me compro el otro tren eee... es... eee... uy belleza no pero que ganen los trenes ahora sí este discurso y ver si no le pago a andrés belleza hagamos el cambio pero no encima a mí no pero la mía la mía vale 210 más no pero te doy una vuelta es que no es una vuelta pero pero si te gusta negocio tenés al visado a nada con ellos que horas de perro que pago a andrés bueno iniciamos otra partida belleza no dale en home y volve a entrar no te parecen los datos o que es lo que está pasando no te parecen los dados o qué es lo que está pasando mira mensajes y volver a salir que os siempre aparecen reconectando Si no pues nos va a jugar una con la regla de las cuatro cartas Uy que el doctor no harí de la cárcel dice Pues me aparecieron los dados de una partida No y no facturo con las bombillas Bueno un 7 Ay belleza ¿Cuánto facturo? 100 Algo de coche Tenías que salir Andrés Necesitaba money Ya me pude encimar los 200 No, yo la hecha No estoy en condiciones para pagar eso Uy si, belleza No estoy en condiciones para pagar eso Mano a mano No, mano a mano No, ahorita puede ser Es que no estoy en condiciones para pagarle los 50 a Cristo Increíble, pare de mentira Pague por pato Por eso le hubiera cobrado 200 Ya, ya Luisa Se le esperó Ya yo que estaba muendo de negocio Dijo no Va a tumbar a este manco Cuando se rechaza le eso No te de enredar porfa Uy ese man Como así No, no entregues el juego Ve Andrés No entregues el juego Luisa Estás esperado Porque sabes Te voy a dejar negocios con José Luisa Ahí queda con Andrés Rechazalo Que yo luego te vendo la rosada Van pa' las amarillas ¿Van pa' las amarillas? ¿Van pa' las amarillas? No, Andrés Entregó el juego No, yo donde estoy No, increíble Lo que pasa es que no te llamas a ver negocios Andrés Me echó paso Ahí también Me quedé yo por fuera Nen Chopato No, yo todavía no lo puedo aceptar Luisa Tengo que salvarme Gracias Andrés ¿Qué no están jugando? Andrés ya le regaló el juego Andrés y Luisao contra nosotros dos Confirmo Entonces uno ya no puede hacer un negocio porque ya empiezan a chillar todo el mundo No, pero es que Andrés te dio dos colores El que tanto calcula Le dio dos colores Esas cafés no hacen nada Andrés es el nuevo rolamento No he hecho ningún negocio malo Y no que enojan porque me iban a sacar del juego Me iban a sacar del negocio y Andrés negoció conmigo Y quedó por eso Es que mira Lo que pasa es que nosotros íbamos a ver un negocio donde todos íbamos a quedar Yo iba a quedar con las peores El negocio está ratísimo Hace de media hora y Cristian no quiso No, yo ya le estoy dando la oferta Ya íbamos a ver la oferta con Juan José Estamos esperando Es verdad, pero no Por eso Luisao se desesperó Por eso Luisao se desesperó Pato No, y no facturo Le regaló dos colores a Luisao Ahí está obligado a Juan José a hacer negocios Increíble Grande, manco Hola Joaquín, ¿por qué Andrés está dos veces en la llamada? Porque es un manco Y quiere perder dos veces Uy, nadie va a compartirme No, creo que solo Andrés Porque creo que nadie está en PC Yo no puedo Y ya comienza a partir de la cara en breve Grande, en breve No, pues ya hablamos No, pues ya hablamos So good Ahí está en YouTube, eh, Richard No, ya se salió Va a quedar claro Como Andrés regala el juego No, creo que va a ser al revés ¿Quién? Ay, belleza No le pago de perro 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 Te vendás ¿Cuánto me de la azucita, pues? Para yo tener chance No, porque ya no me pago de negocio Bienísima, Luis Estamos hablando mucho ¿Cómo me llama el team? ¿Cómo me llama el team? Yo no entiendo, ¿cuál team? Yo tenía que tirar de los negocios Y por fuera no me podía quedar Y Andrés se tapaba en la raya Y por lo que iba a ganar fácil Porque igual no quiero negociar No, pues es que yo no me iba a entregar Yo me iba a salvar Uy, estás paradísimo en la raya Así como estás Así vas a ganar No, pues Me iba a salvar primero Es que ahí eran dos colores Ahí con cajas Me iba a salvar de la naranja Y ya así hacía el negocio Pero pues no me salvé Apenas compré el azul Le dije a Cristian el negocio Y Cristian no quiso Yo se la mandé y no quiso Vale, por pato Ahí pagando por pato Ella me pagó como 100 Pato No, pues es que Andrés ahorita factura relajado Ya, pues ya cogí el primer manco No, yo no voy a aceptar nada Ya aquí ya perdí Ya me la hace la cuestión Sí Ya estoy perdido Ya no tengo nada Como viene muy bubo Tío, pero hiciera esa plata No, yo aquí no tengo nada Yo prefiero perder El gol de gol de gol de gol Grande, grande Grande Luisado, grande Yo qué Ya le lanzaba partida Ya aquí me puede hacer Yo no hice ningún problema El que está aquí regalando Es el golden Que dice que prefiere perder Que negociar Usted, usted me la que le regaló Usted Uy, yo Y entonces qué hacía Me sentaba a esperar A verlos o qué Yo te dije Yo vine a vuelta Y hago el negocio Y no me dijiste nada Ah, es que el negocio Y ya íbamos a ver el negocio Donde todos voy a pedir A mí me dijiste nada Te estabas hablando A la Christian A mí no me dijiste nada Yo te ofrecí Es que yo no me parecía a Christian Cuando tenía 500 Te dije las dos naranjas Y te dije Te dije las dos naranjas Y me dijiste no Y empezaste a negociarla a Christian Pero tenía 500 Di 500 Eh, tenía 500 Y cuando di la vuelta Ojalá en la siguiente Te quedé de manco Ya podía hacer un negocio Nooo Andrés está muy parado Es que los 200 De cuenta no son nada Mira, ahí todavía Puedes caer con las azules Y te doy la plata Para que montes hotel Si querés Ah, déjate que me estaba A Canon 7 Vos, vos esperas Vos preferís morir Que luchar Porque ahí te van a caer Dos en las azules Es que yo estoy perdido Que te doy Para que montes hotel Y te dejas Y se vuelve a decir Muy manco A lo bien Party Vamos a tener manco Yo soy Es que yo Cuando ya no tengo Que luchar Ya Pero no tienes que luchar Te estoy diciendo Te doy para hoteles Te estoy diciendo Te doy para hoteles Avance pues ¿Dónde es esto? A la roja No, si es la de Luisao Esto, bebé Viendo los hipoteles Y no quiere Uy, belleza No, ahí se salvó Luisao Era para que quebrara Una No, mucho Es buena Necesito acá Necesito acá Número Largo Juntas 16 No, Luisao Si pasa Pero Cristian y yo No pasamos De hecho Vale Te estoy diciendo ¿Puedes quebrar A lo lamento? No Yo Es que yo partidas perdidas Ya no rebusco Ya Perdidas ¿Por qué es tan chillón? Grande, grande, grande Manco Le puso las naranjas A Andrés Un tiro antes de que yo cayera Eso fue Uy, ese man No, yo no he dicho Me mandó La verdad Pensé que era Pensé que era Cristian Le mandó Como Como 500 Pasa Pasa la carcaría No Los hoteles Le mandé posteles Si atento Puedes ganar Relajado No, no ¿Para qué? Ya era zapatía Manco Cristian ya se salvó Confirmo Uy Uy El problema es que lo necesitaba Hace rato Que podía hacer negocios Ahora está ya no hay nada Es que Luis Ángel se esperó Porque ya sabía que nosotros Iba a ver los negocios ahí No, yo le hubiera hecho un negocio Grande No vengas a inventar Que te lo insististe No, yo te dije todo el rato Estoy en la naranja No, el negocio está claro Con Cristian El negocio está claro Con Cristian Te dije Espérame Que no tengo plata Doy una vuelta A mí no me estás hablando Le estás diciendo a Cristian Dame una vuelta Dame una vuelta Le dije a Cristian Doy una vuelta Y hago negocios Con Luis Áo Eso fue lo que Ve ¿Querés caer Con las amarillas Y quebrar a ese A ese dinosaurio? Mira lo que no tiene plata Para caer ahí No, es que yo Esas partidas Perdidas No, no, es muy malo Lo voy a decir Es muy malo Le estoy diciendo Quear con las amarillas Y no, no Prefiero perder No, pero Ya hay que perder Es que aquí Ya la regalaste Mira, es tu última chance Quear con las amarillas Y le sacas plata A Andrés y a mí Mira Este gol de en fin Es muy entregado Para hacerlo bien No, pero Tienes que darme Unos 700 Entonces No quiero saber No quiero saber 70 Para quebrar Rápido Pues Te voy a dar A mi plata Para quebrar Más rápido Mira Se la vende Se la vende De 50 en las amarillas Y quebras a Andrés Le haces quitar Esos hoteles Esos cosas tan entregados Ahí está Ahí está Es que ya Quiero quebrar Ya Ya se ponen Unas payasadas Ya quiero quebrar Uy Es que voy a tener La otra ¿No? La otra ¿Quién? La otra Azul Te jura Que tal Era de Andrés No No, porque Parece que era el negocio Pero es que Eso es todo Regalado No Quedó claro Que demorado Es un regalado Dame por una casita Pues sí No te pido más Le dar Le dar Como Como 500 En propiedades Es que no tengo plata Con ese 1100 No hago nada Andrés Como no Por casa ¿Cómo llamaste Nueva team? 1200 1350 1350 La casa La casa Para muchas Ahí nomás Se alcanza Ya para muchas Casas No, Abusillo Estamos a caer Los dos Me alcanza Para tres Nomás Tienes que hipotecar La azul Es otra casa Uy No había No había hecho cuentos De hipotecar La verdad Y no te alcanza ¿Cómo que te alcanza Para siete? Te alcanza Para siete Y con la hipoteca Ocho No, no te alcanza No, no te alcanza Dame 50 Ope, 50 Uy, no Así mano a mano Y eso te alcanza Es que yo estaba Yo ya estaba resignado A perder Pero Chris Se me dio Una pequeña ilusión No Ahí hay que reparar Uy A mí no me aparece Bueno pues Mano a mano Es que aquí Voy a caer yo Necesito caer Un 5 Si vos Si vos no me resmanté Yo ya Yo ya sabía ¿Cuál era el destino En esta partida? Pero si esa plata Te la he estado Previendo yo Porque tú te han regalado Uy Es que me toca Tirar Es que demorado Es un regalado No Yo Tengo que quebrar Andrés o me voy Así de sencillo Es que No Y me perfila Es que ¿Dónde queda eso? Uy Eso sí Eso sí sirve Para quitarla Ahí Es que Andrés No mentira No lo quebrás No lo quebrás Pero No lo quebrás Pero Pero lo Ahí lo He demorado Un bendito Yo como Vendiendo el Volgad Gracias No Empezó No sé qué esperar No ya Pádenla Ya perdí Luis Ángel Le pone hotel Y le cae Una Y adiós En estas casitas No Es que Un bendito Yo le espero que Me vuelva Y algo Reyes Por favor Crisien Poné tus cajas Por favor No Yo aquí le caigo Andrés No quiero ganar Yo no quiero ganar Yo no te estoy viendo Mucha corrupción Aquí le caigo Andrés Ahí La belleza No Ya Se fue No Yo quería caerle No Como si Que recaudar Fondo Va a caer La miseria Luis Necesita Recaudar Mil Y no Se va Lo va a quebrar Lo va a quebrar Golden Un 6 Porfa No Andrés Vendela La rosada Cuánto Por la rosada Póngale Presos Que Dices que Te venden La rosada No Vete Si te la vendo Te la vendo Presos Le voy Pa Tres Casas Tres Cajas ¿Dónde? No Pero es que Lo quiero Te voy Tienes que Le voy Pa Tres Casas Y La Hipoteca 300 Le voy Te confío No Cristian Espérate un momentito No No Cristian Espérate Salvate Primero Le hablamos de negocio 7 7 7 No Ya Ya Hay que Tengar La partida La regaló Luis Sao Por eso Esos Mare no querían negociar Conmigo Y se enojaban Porque Hago un negocio Yo Te ofrecí Me cansé De incisirte Por la naranja Pero tenía 500 Esperame Consigo Plata A mí No me dijiste Le dijiste A Cristian Deja inventar No A Cristian Le dije Pero Para Pero Para Hacerle mano a mano Pero yo No lo iba a hacer Me dijiste Me dijiste No No Y es La naranja Me rechazaste Y le estabas Ofreciendo A Cristian La gala es que si yo me salvo en esa Aún no tengo que quebrar Siete Pero siete No Primero salvate Hombre No sé Cristian No se puede ir Tranquilo Tienes que dejar vendiendo Completamente el juego Pero A vos Tampoco es que sea tan malo Porque ahí te da 700 netos ¿A quién? A vos ¿Qué tal cosa es? Bueno Ojalá Tenía que pasar primero Andrés No Yo te tenía que dar el negocio Ah no Igual no podía No pero cádeme Porfa Desde que vos me caigas No 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 Primero va a hipotecar todo Y va a perder todo Ya viéndola así Las cosas así Ay ¿Cómo vas a perder 800? O sea Va a demorar Una hora No Con las rojas Con las azules Eso en breve No No sé man Pero Yo no he hecho nada ¿Qué tenés en contra mía? No es que Que hay un bendigo Aquí en esa partida Vos me Vos me pudiste soñar ¿Cómo me vas a quitar la lesión? No Dice que no No Si yo me quería regalar la partida A Juan José Pero yo ¿Qué hice? Nada Ser humano Las víctimas Pero al menos No Le tenía que dejar más bajito A viaje de casa Las tenía que dejar en 500 Andrés Ahí me perdonaste Pero ¿Dónde pudiste soñar? ¿Cuál es el problema? Al menos Lleva las lunas A las azules oscuras Pues Ahí te quedé la vuelta Tengo que salvarme Primero No En la máscara No se vuelve Ya Ya aquí ya Buenísima Es que Es que Un buen tío No No Conmigo Nadie quería negociar ¿Por qué vienen a inventar? Es que Igual Fue un buen tío Yo te dije Doy la vuelta Y te pago A mí No me dijiste Estás hablando con Cristian Me rechazaste a mí Todo lo que quisiste Quedé morado Un buen tío Si te doy la vuelta Y te hacemos negocio Lo bueno Es que el morado Quedá como un buen tío Ya al menos Nos ensuciamos El hombre de pato Confirmo No Y caigo Justo donde pago harto Ah no Uy Ah es que yo tengo los trenes Los míos Pues Tienes mi herencia Los dos trenes que yo tenía No Y no pude Utilizar nada Esa plata Entonces Fue para Andrés Andrés salió gratis Esa rosada Pero no te duró nada Ve Andrés Que ahora me haces Manco del morado Porfa Uy es Ah bueno El morado Si Es que yo no he hecho nada Que ahora me haces vendido Porfa No No le echaste nada No Si Se está perfilando Para las que son Tengo que correr Tengo que correr No Yo no me voy a ir Para la cárcel No Andrea Se acabó esta partida No Seis y seis No Es No Yo me quiero salir Es que es increíble No Bueno al menos Me ensuciamos la victoria No Mentira Esta partida Una O sea Partida tiene un único patrocinador Hasta el momento Oficial ¿Por qué Venís de inventario No querían negociar conmigo Me cansé Yo te dije Hoy la vuelta Y ya Ahí quedó grabado Ahí quedó grabado Y lo puedes ver Todo lo que quieras Que a mí no me estás diciendo nada Me dijiste No No Quiero Y luego Cuando compré Cuando cogeguí la plata Menos Querían negociar Uy ¿Dónde está Luisa? No Yo me quiero ir rápido Yo no aguanto más Esta recoche Grande No Si me sabe Golden Es muy derrotista Ahí está Con chance Todavía Pero No Pues Uy Saca el 4 Cuando ya todos estamos Del otro lado No Pues Si Luisao Regala la partida Pues yo también Me enojaría No Y se salva Y aquí Ojo José Ah no No Son las mías Ojo José No 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 Ni modo No tengo No tengo ni un peso Si no Intentar Al menos Al menos Que ahora me he peor El morado Porfa No Luisao Luisao Me quiebra Tres veces En este momento Bueno al menos Empieza a pagar De un pato Un 4 Nomás Me sirve Uy Pero cual es El agua Ve Juan Ve Luisao Como se llama El nuevo team La rumor A que aprovecharon Que Que El team Pingüino Ya no estaba Y El único Que se aprovechó De eso Fue Andrés No Pero pues Él le quería Regalar la partida Tengo entendido No quieren negociar Con uno Y quieren que No quede ahí Y pico No pero pues Eso Yo prefiero Lo negociar Regalar la partida No 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 Yo es que Una vuelta Y de una Yo no entiendo Cuál es la mitad Que a mí no me dijiste Por qué no inventar Estaba hablando con Cristian Te ofrecí la naranja Un poco de ese Y me dijiste No Pues yo ¿Qué te dije? Espérame que no tengo plata Eso fue lo que te dije No me dijiste eso Eso le dijiste a Cristian A mí no Yo te dije a vos Andrés vos tenés el audio Esto Para confirmar Yo estaba Apagar Apagar Yo estaba calladito Patrocinador oficial Aquí se va un grande Uy No Es que eso está lleno de hoteles No me estoy saldando En la otra No Ya baila Lo peor es que queda en la miseria Sí, obvio Me hace caer en los naranjas Es el único patrocinador No digo más Yo no lo diré que viste el video Y que puede buscar la parte En la que yo le ofrezco En el blog Y que vea Que me responde Y que hace después de rechazarme También Yo quiero Yo solo quiero que vea eso Patrocinador oficial Yo solo lo escuché Andrés Peñeto Y esa Para que gané la partida Ahí Yo dije que lo mismo No, es que 150 Bueno, una casita al menos Sí, yo la puse Uy La misma No, espero cuando vuelve Queda la cancha Es que pasar por esas zonas Luis Ángel es peligroso No sé Andrés Atrás de eso La duerte No lo Un 3 y 1 Porfa Uy Yo sabía que estaba pensando Que le va a regalar las zonas Andrés Para que gane rápido Uy Estás a retirar ya Con la satisfacción De haber cumplido No, es que increíble con la regalar la partida Andrés Sí, es un descaro Nadie veía a venir de ese golpe ¿Se fue la llamada? ¿Se fue la llamada? No sé Pues yo sé Ese celular No puedo ver Andrés ¿Se fue la llamada? Sí, se fue la llamada Uy Se la apagó el celular Yo creo Puede escribir El patrocinador Se ha ido Se ha ido un patrocinador Porfa No, apenas se salga Ya me salgo Ya ganó Andrés Cristian Andrés Comenta en el video De YouTube Dona Porfa Andrés Comenta en el grupo De Messenger Gracias Gracias Luisao No, no esperaba menos de ti Porfa Sí, porfa Tienes que aceptarlo No esperaba menos de ti Así Escriban los comentarios Yo mando la foto De los comentarios Que usted escriba Puedes colocar Gracias Luisao No esperaba menos de ti No, ya Salgámonos Ya ganaste Andrés Déjala ver Qué pasa No, yo me salí Yo no aguanto más Esa recocha Ya voy a escribir En el chat Espérate Primero escribir En Messenger Y después en YouTube Yo también voy Para allá Primero Ya mi comentario Desde allá Ya voy Para allá De todo No, ya voy a comentar No, ya voy a comentar No, ya voy a comentar Ya comentaste Cristian En YouTube Voy para allá No, ya voy a discutir dame el link porfa si estoy esperando el link también ahí no lo mande el messenger sí sí y yo no puedo comentar y yo no puedo comentar pero los comentarios están desactivados pues puedes comentar y esperate si a mí me deja comentar a mí no que pongo grande el visado a la tarea de actividad y comentario primero y el vídeo está con audio es que más tarde lo veo que yo le dije al visado y una vuelta y listo no tu comentario crisis hasta cuándo parte que estoy buscando las manitos y Ya, ya, ya lo puse. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En un lugar de comida En un lugar Uy, hermano, ¿y haciendo qué? En un bar No, es como un lugar de comida En tequila Es el único que conozco de allá, la verdad No sé más Le toca a la gente que no se mete el muero De pronto, jefe, se va un grande para allá ¿Cómo? De pronto un grande va para allá para el platanal Uy, ese, hermano ¿A lo viste de ir para acá? No, de pronto Pero pues no creo que vaya Pero de pronto, mi madre sí Uy, hermano, hace rato Diste que confirmado No, pero pues yo no sé No sé cómo ir allá a vivir, a más, tocón ¿Vas a decir que preferís Santander o Cabo Bayán? Obvio Uy, ese, hermano En Santander solo hay un árbol Uy, ese, hermano Solo hay un qué? Está el Samani, ya El Samani listo, acabó ¿Qué es eso? Uy, bueno ¿Es bueno conocer? Uy, ese, hermano No sé si el parque Jejeje Jejeje No, pero es que Ja Y el árbol Y el Saman No, nada más Se han entrado a vacacionar de Saman Pero dice Y Popayán, ¿qué tiene? Dice Cali, Valle del Cauca Es como así Y Popayán, ¿qué tiene? Nada Campanario En Terraplaza Ah, el de nosotros Nosotros también teníamos cine Pero lo que raro ¿Por qué será? Mucha gente Mucha gente Jejeje Jejeje Las películas que pasaban ahí ya Pasados canales que en el No, es que Confirmo Es que me han dado unas películas más viejas Que ni van a pagar para recocha A mí Santander no me gusta, la verdad Uy, hermano No conoces nada Santander es como el Medellín Pues del Cauca Uy, es el más Bueno, que matan gente Sí Jejeje Jejeje No sé Tiene algo que no me gusta Muchos niveles En juego de ajedrez O qué Jejeje Le acordé al pobre Jimmy Uy, Ravey ¿Vos cómo fue que Jimmy te ganó O perdió con un man ¿Qué dos pasaste? ¿O cómo fue eso? Jimmy Jimmy me ganó Lo atracó Un desaparecido Un desconocido Y en el desempate Lo persuadí ¿Pero le ganaste bien? No Lo persuadí para que me diera tablas Yo estaba perdido ¿Y con las tablas ¿Qué pasaba? ¿Qué iban a abrir? No Él tenía que ganarle a Jeremy Yo ya le había ganado a Jeremy Pero faltaba jugar Jeremy y Jimmy Y Jeremy Metió la mano Me tocó trabajarlo Yo estaba perdido ¿Estabas perdido? Tenía peón de menos Creo que ya me iba No me iba a armarte todavía Pero tenía peón de menos Y estaba re mal Y me aceptó las tablas ¿Ve qué pasaba con Jeremy? Porque además no volví a saber nada Herman era una fiera Nunca le ganó Pero era una fiera Lo mejor que hizo fue ganarle a Jimmy Ya se retiró Regalarte a los intercolegiados Jimmy creo que le pasó esos 3 años Yo vi que le pasó 2 años No sé si hubo una tercera Pero es que es muy manco Siempre lo mismo El de Piendamó le metió las manos No, no No, no No era el de Piendamó Creo que hubo un año donde Un man que nadie conocía No, es que Es que en el torneo en general Lo cascó el de San Sebastián Pero en el desempate Perdió contra Piendamó ¿Cómo? A breve ¿Qué dijo? Qué activo por mañana Pero todavía no empezó Yo solo quiero la declaración Yo quiero el comentario de Andrés Que llegue a gracias Andrés ve Ya no te escriba en YouTube Sí, gracias Gracias No pido menos Decí eso Decí eso Ahora, ahora mira Escribí pues Ay, escribí hombre Cuando escribí Él no va a decir nada Él solo va a aceptar Que es un manco Escribí gracias Arroa Luisao No esperaba menos de ti Sí, tenés que aceptarlo Andrés Que te dieron la partida Andrés, porfa Espérate, espérate No esperaba menos Listo para el nuevo team Preparando Entrenando fuerte Para nuestro nuevo team La nueva alianza No estoy a fallar No estoy a fallar Me jugué motrica Con Steven Ágale Andrés, ficha a Steven, porfa Que no No sé por qué me pare Que no me puede contactar Con él Yo solo espero el comentario Gracias mi patrocinador Andrés ¿Andrés ya no fichaste? No sé por qué me pare Estaba distinta y me quedaba sin ayuno Tal vez... Tal vez... No sé... No sé... Se rompió el todito que dieron seis puntadas Esa no es buena suerte Por suerte se rompió el cuello Ahora mío Juguemos una a los tres Que yo estoy ativo para jugar Una de las tres cartas Los tres no aguanta Si querés juguemos HOT No, no puedo No estoy en mi casa, no tengo el PC Verdad, verdad Y ahora este no juega? No... Ahorita menos No jugué en vacaciones, ahora estoy viendo y menos Ya está estudiando otra vez Ya está estudiando otra vez Uhhh No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!